No sé para que la cante, aquí no hay espujos, estoy aquí con un chaleco, eso no tiene sentido. Ring, ring, el despertador de las siete y cinco, yo me levanto pegando un brinco y maldiciendo el amanecer. Que se pone en pie y eso que es domingo, los jubilados juegan al bingo, yo salgo a ver si con suerte me extinco, ya no tengo que enfrentarme con los divos de interés. Y voy abriéndome paso entre las legañas y discutiendo con una araña, se me hace tarde por quinta vez. En lo que va de semana y pierdo el metro, pierdo las ganas de cambiar el mundo esta mañana, se me enfrían las tostadas y se me amarga el café. El día de fiesta yo me dio lo mío, la cosa que arde yo muerto de frío. La calle me brinda en su roto y su descosido yo, deshilachándome el corazón, deshilachándome el corazón. Y encima de lo corán me pagáis, como sea. Habrá que salir de casa con armadura, tener el móvil con cobertura, llevar un arma con la fruta, cultivar la sangre fría, apoyar la economía, afeitas en cada día, mantener la compostura, rellenar un formulario, cumplir todos los horarios, respetar el calendario, ni salidas del armario, ni cachillo de papel. El día de fiesta yo me dio lo mío, la cosa que arde yo muerto de frío. La calle me brinda en su roto y su descosido yo, deshilachándome el corazón, deshilachándome el corazón mío. El día de fiesta yo me dio lo mío, la cosa que arde yo muerto de frío. La calle me brinda en su roto y su descosido yo, deshilachándome el corazón, deshilachándome el corazón mío. Hoy recosiendo mi corazón. Música Gracias.